¿Cómo va la vida después del fracaso? Antes eras rey y hoy solo es payaso ¿Dónde están tus guapas? ¿Dónde están las barras que te sujetaban? Mientras vacilabas con aquella pose de artista del roce Con ese bigote roto por el borde Con tu traje blanco de lino cubano que pagaste por italiano ¿Dónde está René? ¿Dónde está Isabel? ¿Quién tiene las llaves de casa de Raquel? ¿Dónde fue el rebelde? ¿Qué se sabe de él? ¿Quién te abre el cabaret? ¿Dónde está René? ¿Dónde está Isabel? ¿Quién tiene las llaves de casa de Raquel? ¿Dónde fue el rebelde? ¿Qué se sabe de él? ¿Quién te abre el cabaret? ¿Quién de tus amigos era el más amigo? Búscalo y me cuentas ¿Dónde se ha metido? ¿Cómo te entretienes? ¿Ahora qué no tienes? Muñequitas lindas De sonrisa fina cuando imaginaste Verte desterrado al país del tuerzo Donde tú eres viejo Aquí nadie mira porque nadie ve Esto es lo que queda por tu palacer ¿Dónde está René? ¿Dónde está Isabel? ¿Quién tiene las llaves de casa de Raquel? ¿Dónde fue Medel? ¿Quién se sabe de él? ¿Quién te abre el cabaret? ¿Dónde está René? ¿Dónde está Isabel? ¿Quién tiene las llaves de casa de Raquel? ¿Dónde fue Medel? ¿Quién se sabe de él? ¿Quién se abre el cabaret? ¿Dónde está René? ¿Dónde está Isabel? ¿Quién tiene las llaves de casa de Raquel? ¿Dónde fue Medel? ¿Quién se sabe de él? ¿Quién se abre el cabaret? No hay ningún René sin ninguna Isabel ¿Quién se sabe de él? Nadie tiene las llaves de Raquel No hay ningún Medel, nadie sabe de él Nadie te abre el cabaret No hay ningún René sin ninguna Isabel Nadie tiene las llaves de Raquel No hay ningún Medel, nadie sabe de él Nadie te abre el cabaret Nadie te abre el cabaret